qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 5 de la serie gente bueno y en esta ocasión os traigo un capítulo en el que vamos a llegar a enfrentarnos hasta dos voces o sea casi seguidos además y vamos a rescatar un compañero rata que llevábamos tiempo buscándole vamos buscándole sabíamos dónde estaba más o menos pero nos faltaba encontrarlo para rescatarle y nada no quiero es polear más el episodio lo que sí os digo es que tengo canal de tweets yo lo estoy dejando como siempre abajo la descripción y poco más people tales of iron episodio 5 espero que os guste tengo que ir para allá pero pero si yo bajo no incluso si me voy para acá había una movida verdad bueno desequípatelo de momento voy a irme para acá y voy a romper esta barricada que creo que me llevará a algún objeto me parece porque creo que sé dónde me va a llevar exactamente este arma creo pero esto no era para romper barricadas what the fuck o se está rompiendo no no ah hay que darle un buen ostión así mira a la verga lupe vamos para adentro y aquí hay un objeto mira que no lo podía coger desde el otro lado tiene mucho menos peso aunque te baja un poco de defensa también acababa de equipar para ir un poco más ligero ya que llevo la pedazo de hacha esta vamos a ir un poquito más ligeros vamos vamos no se me olvide luego que donde los bichos también tengo que ir de hecho estoy por bajar a ver lo que había donde las donde la barricada esa mira que hay un banco coño que no lo he visto antes voy a bajar un momento ahora subo ahora subo ahora subo espérate voy a bajar que quiero mirar lo de la barricada esa no hola que hostia que hacen por culo que hacen que os folle un pez de espada vamos 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 paso 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 hola amigo que tal o o o o o a ver que vas a hacer que te meto eh Toma, hostia Ala Y ahora aquí dentro Me gusta el game, ¿te mola? Sí, está muy guapo, macho Está muy guapo este juego, tío Y... Ahí, y... Ahí, a ver qué hay aquí Aparte de un bichito de estos What the fuck Y estos bichos Son nuevos, ¿eh? Vale, uno menos ¡Oh! ¿Qué hace? Es tonto A tomar vergas Ahí arriba estoy viendo un cofre Para empezar Pero ahora subo, ahora subo Voy a mirar por aquí a ver qué hay Otro bicho de estos ¡Oh! Ahí A la mismísima verga Vamos a subir por aquí a ver Para cortar las ramitas estas Ojo, ¿eh? ¿Dónde coño estoy, tío? Es una sala como secreta Que hay aquí Pero no estaba la sala esa De los pinchos La sala de los pinchos Es que eso me pregunto yo A ver, un momento Un momento Claro Claro, si es que la movida es Ah, mira Ahí, justo ahí Tiene que haber otra barricada Creo, ¿eh? Ahora lo comprobaremos Pero creo que sí Estos bichos son una puta mierda, ¿eh? ¡Aba! Vale, si antes hablo ¡Aaah! Antes me doy cuenta De que escupen ¡Aaah! ¡Oh, puta! ¡Qué pedazo de cabrones! Toma Ah, que está vivo Toma, para que no esté vivo Ahí Te dan como hierro, tío Es que no lo entiendo No sé lo que te dará el hierro ese Tío, unos detalles El juego este Que es que flipas, Pedrito Y esto, ¿qué tengo que hacer así? ¿Y qué acabo de hacer? Lo he jodido, ¿a que sí? ¿O no? Ah, pues no ¿Qué tenemos aquí? O sea, es arma pesada, ¿no? Sí, 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 sí Es un arma pesada, tío Tiene que reventar la madre De hecho, estoy por probar Un arma pesada A ver qué tal se me dan Vengo aquí Y le hago a este ¡Plaga! ¡Uma! Tremenda hostia, ¿eh? ¡Oh! Pero, ve, ve, ve Corre, 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 corre Ah, que puedes combinar Ataques ligeros Con ataques cargados Claro, que las armas potentes Solo tienen ataques cargados Vale ¡Qué guapo! A ver Y no hay nada más ¿Dos bichos había aquí? Bueno, aparte de lo que acabo de coger Pero ¿Le ponen aquí esta pedazo de sala? ¿Para qué? Si no hay nada más Que bichos cabrones Pero ahí no está Ah, eso es lo de antes Cállate La sala que dices Creo que Espérate Creo que voy a llegar ahora Un segundo Podría haber aquí Para recargar la movida esta Pero me voy a sentar, ¿eh? Por si acaso Me voy a sentar Que no me apetece morir La verdad ¡Hala, que hostia! ¡Muere! ¡Buah! Revienta, ¿eh? Ahí, ahí Estos bichos te recargan el... Lo del jugo de bicho Y manda un logro, ¿eh? Recoge hierro en bruto A ver Y sé, ¿y qué pasa? Recoge 20 de hierro en bruto Oh, tremenda esquivadinha, ¿eh? No, no Pero... ¡Aaah! Dale Dale Y... Dale otra Y... Dale la última Ahí, muy bien Poder Tiene sus mecaniquitas El juego Parece que no Pero... Pero sí Vale Sube por aquí Sube para acá Ahora por aquí Y aquí me descuelgo ¿Y esto qué tiene? ¡Hostia! Tiene un huevo de defensa Contra bichos ¡Anda! Ahora llevo como una lanza mejor ¡Ay, qué hostia! Se me había olvidado eso ¡Coño! Que tiene daño por caída Acordémonos Que tiene daño por caída La Virgen Santísima ¡Anda! Y ahí como... Como te libras De hacerte daño Mira, ¿ves dónde está la barricada? Esto es lo que yo decía antes Joder, este arma, ¿no? ¡Qué buena es, tío! ¡Qué sed! Esto es lo de antes, ¿no? Esta es la misma sala Míralo Por aquí está lo del Prinzo Persia Que he dicho antes A ver Vale, pues puedo... Puedo subir por aquí directamente, ¿no? Sí Puedo subir por aquí Bien Coño, y conseguimos armas Y conseguimos de todo, tío ¡Qué guapo! Es un juegazo, ¿eh? Es un juegardo El Tales of Iron, tío Es un juegardo Y el que diga lo contrario Miente Es un juegardo Que flipas Es difícil también, ¿eh? Aunque también digo que Es difícil hasta que te quedas con la copla Hasta que le vas cogiendo el rollo Y demás Luego ya no es tan chungo Vamos por aquí Que yo creo que tardo menos Pesas a matar a los otros que no podías No, no Paso, paso Pero si es que luego te dan lo mismo, tío ¡Lo he matado de una hostia! Ya, ¿eh? Lo he matado de un rijostio en la boca Bien dado ¡Válgame, Dios, chaval! Es que mira los incapacitas Y puedes aprovechar para... Para terminar de fundirles la madre No voy a ir al otro lado ¿Para qué? Si es que realmente no hay nada ahí Prefiero irme ¡Ah! Qué caída más tonta Bueno, venga No pasa nada ¡Vamos, Reggie! ¡Vamos! Este juego lo que no sé si es indie o no No tengo ni idea Oye, ¿y por aquí por el medio que me llevaba el veneno? Sí, ¿no? ¡Ah, no! Por aquí por el medio creo que había una barricada también, ¿no? ¡Joder, tío! ¡Qué hostia! ¿O no? ¿O qué había por aquí? ¿Dónde vas? Bebe un poco Y recuperamos Aquí está... Es que no sé El veneno no aparece O igual sí, ¿eh? ¿Y qué es esto lo del veneno? Sí No, 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 no Déjate, déjate Déjate de paranoias Paso, paso de vosotros Llevo prisa Llevo prisa ¡Vámonos para arriba! Vale, voy a sentar aquí Ahí estamos Y vamos para acá Esta es la caseta de antes, ¿verdad? Sí Vale, tiene para recargar eso Pero ahora mismo ¡Ah, la barricada de antes! Vamos, la que me ha dicho que no tengo que ver Y con sus cráneos Seguramente sí, hombre Habrá que hacer la prueba Míralos, míralos por allí Por el fondo, míralos Cabrones ¿Tú qué tienes? ¿A una mano? No No, guárdatela No, no me interesa ¡Oh! ¡Oh! Me he metido aquí de coña, ¿eh? Antigua estatua Símbolo de la cosecha Esta estatua deteriorada por la intemperie Representa el fruto de la tierra Sin el cual no puede haber reino Esta estatua fue construida de la marble de la máscara de la calidad de la máscara Se sentía inusual en este lugar oscuro ¿Qué acabo de descubrir? ¿Un easter egg? ¿Un secreto? ¿O algo? Sin querer, ¿eh? Creo que no lo marcaba en el mapa ¿O sí? Creo que no ¿Quién va a salir? ¿Sapitos? A ver Hijo de puta, ¿eh? ¡Hostias! Cada vez salen sapos machetados ¿Pero qué hace? Dale Y... ¡Ahí! ¡Madre! ¡Cómo revienta este arma, eh! Esto ya es otra movida ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me ha reventado también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mientras viene el agua! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡Eso había que parárselo! ¡Coño! Se me va a la olla ¡Ah! ¡No! ¡No me puedo cubrir! ¡Esa es otra putada, tío! ¡Dale! ¡Espérate! ¡La haces así, plas! Y luego la haces ¡Traca, traca! ¿Eh? ¡Hostia! No, pero esta es peor Prefiero la que llevo El rey estaba deseando Contar la historia A sus hijos ¡Coño! El martillo Del herrero, tío ¿Por aquí puedo bajar? No ¡Al abordaje, mis valientes! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Hijo de puta! Y a este lago ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Le pincho, le pincho! Seguramente sí, hombre Hostia, este arco es mejor, ¿eh? Que el que llevo Pues ala Ya tengo mejor arco ¡Coño! Se está cargando una rata El tío clipado ¡Páralo todo! O sea, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Espera, espera! ¡Dale! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Toma, páratelo esto Mira, toma Páratelo Pedazo de mierda Páratelo Cabrón Páratelo A ver si tienes huevo Mira, la primera, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Esta te defende un huevo Contra los sapos, tío Pero Pesa como sus muertos No No, pero esta es peor también Que la que llevo La que llevo es la hostia La que llevo es la hostia Aquí está el herrero Mírale Oh, como te tienen Los cabrones Me secuestraron No sé qué La llave Está arriba La tendrá algún jefe O algo, seguro Voy a tener que enfrentar Otro boss Bloku Magoo Bloki Magoo Vamos a por él directamente Vamos a partirle la madre ¿Puedo recoger flechas O voy a tope? Ya está al tope ¡Ay! A ver, a ver Reggie Salta bien Por favor A ver, un momento Te quiero comprobar una cosa Yelmo No Armadura Voy a ponerme Esta pesa Como su puta madre ¿Sabes? Voy a ponerme una Un poco más ligera Que me dé protección Contra las ranas Porque ahora mismo Hay ranas A ver ¿Puedo cambiarle El diseño? No No puedo No puedo cambiarle El diseño A este arma Ah, dos manos Hay hachas Y otras dos cosas Que me imagino Que se verán luego Hostia, que guapo Tío Esta es la que llevo ¿No? Sí Vale Pues Y arco Pues solo tengo Este Este y este Pero este es mejor Y escudo A ver No le puedo cambiar El diseño Me voy a ir así Tal cual A por ellos ¡No! ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡No! Pero Reggie Se le va la olla ¿Eh? ¡Qué cojones! Ahí Coño, si puedo hacer así Sí, es que soy gilipuertas A ver Cúrate A muerte Recarga esto Y me voy a sentar aquí Oh, que a gusto Se está en el banquito No sé qué Ah, y hay unas escaleras También Soy gilipollas Resistencia contra los mosquitos Un huevo Pero De momento La vamos a guardar Vale, aquí hay que darle A la X Ojo ahí Este tiene pinta De que cuidado Hola, qué hostia Tremendas hostias Que pega el cabrón ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Come, cabrón! ¡Come! ¡Ah, que sabe rodar! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, eh! Corre, ve un poco ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oh! ¡Te has quedado sin tu casco, eh! ¡Oh! Me tenía que haber cubierto ahí, eh Y ahí también ¡Oh! Pega sin piedad El cerdaco este Ah, tenía que haber cubierto ahí No Estoy concentradísimo ¡Ah, tío! ¡No! No ha podido ser a la primera Y los de atrás tocando el tambor Pues no me he fijado A ver, espérate Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hija de puta! Si no salta para atrás La pillo, eh ¡No! ¡Ale! ¡Ahora muere! ¡Hala! ¿Te ha gustado, cerdaco? ¿Te ha gustado, eh? ¿A que sí? Yo sé que sí, hombre No hay nada No hay nada Y me da la llave de Blockimagu Voy a liberar al herrero Y me da un pedazo de escudo Que flipa, Pedrito Pero pesa como sus muertos Y esto te quita algo de peso Pero es bastante más floja Así que Así nos vamos Bien, ¿no? A la segunda No ha estado mal No ha estado mal La vida, mira Sí, sí Mira cómo ha quedado la vida Flipas, eh Vamos a... Vamos a darle al jugo de bicho ¡Mmm! ¡Qué rico! Le volvemos a recargar ¿Qué pasos están, Ramón? ¡Hala! Siéntate Y... Vámonos Vámonos Ah, también tenía flechas Y no he usado, eh Podría haber usado flechas A ver Herrero Ahí está, liberado Muy bien ¿Y ahora qué puede? ¿Mejorarme las armas o qué? No lo entiendo Se va al castillo Está diciendo Vaya, que me vuelvo Al fuerte carmesí Eso Ahora hay que volver al reino A ver qué tal está Oye, y esa trampilla Es sospechosa, eh ¿What? ¿Esa trampilla? Ah, pues no No tiene nada, ¿no? A ver Vale Pues hay que volver al reino Vámonos No está mal, ¿no? Logro Rescata a los hermanos de Redgy De los clanes de las ranas Vale Hay que ir para allá Todo para allá Mira Hay que ir para algo No sé para qué Y luego más para allá Más para allá Más para allá Más para allá Volvemos al reino Eso es O venga Para el lío Está muy guapo Este juego, tío Me gusta Me gusta mucho, la verdad A ver La casa donde estaba Que no se me pase Vale La siguiente zona La primera casa Que me encuentre Esta Caseta de los exploradores Poisono Apliado a cualquier blade Puede afectar a enemigos de cualquier tamaño Dando a Reggie Muchísimas ventajas O sea, si yo esto le hago así Pero what the fuck ¿Por qué no me dejaba atacar para allá? Coño Morid Me da el ok Siempre me da el ok Esto así Esto no tiene nada Me voy a meter aquí Que creo que Ah, mira Me pide Me pide movidas de esas ¿Para qué? Te da uno de veneno Por cada 20 Vale Pero Pero lo que me marca Es esto Coño Hostia Dos misiones más Las larvas Han infestado Una parte de las cloacas Hay que impedir Que se propaguen Venga, va Aceptado Solo puedo aceptar Una misión a la vez Vale ¿Y a dónde hay que ir Para esa misión? Vale Aquí abajo Hay que ir ahí Y cargarse a los A los bichos Venga Vamos para allá Vamos a cargarnoslos Vale Vámonos A hacer Lo de la misión secundaria Esta A ver si no es muy complicada Oh ¿Qué es esto? Hmm Será de los bicharracos Que hay por aquí Supongo Supongo yo Lo raro de este juego Es que no subes de nivel Ni nada Mira Una rata ahí Te asusta Tío Hmm Mírale Hostia Ese es nuevo El del cuernículo Es nuevo ¡Hostia! Vale Oh No lo ha dado Mírale 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 Oh Oh Que hostia Madre Todos los que salen Tío Ah Oh Oh Tío Espérate Dejadme Dejadme que me cure Cabrones Sí, sí Atacad Atacad Pedazo de cabrones Oh La esquivadinha ¿Eh? Hala Los dos a la vez Ahí Y ahí Aquí hay más Joder Voy a coger movidas Puritas Y cosas Mírale Mírale Cómo se encarga De descuartizar A los bichos O sea Hay más Por aquí Y el veneno ¿Cuánto dura El veneno? Buah Tengo que bajar Aquí Tío Tengo que bajar Aquí Seguro Que van a salir De los grandes Seguro Buah Venga Va Mierda Fatal ¿Eh? Fatal Dale 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 Al hijoputa Oh Espérate Que viene Que viene Oh A uno me ha atacado normal Y el otro me ha atacado Sabes ¿No? Espérate Espérate No No llego No No llego Que pedazo De desgraciado Hola Hola Tremendo piedrazo Vale 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 Ahí Uno menos Dale Dale Ahí A la verga Lupe Bien Bien hecho Me está diciendo Bien hecho No sé qué Hostia Qué guapa Pero tiene Tiene bastante peso Tío Hostia La defensa Que pesa Que pesa mucho Ah ya Dame Dame Cosas Dame Cosas Qué guay Oh Llevo al máximo De esto Quizá debería hacerme Varias pocionacas De veneno Vale Pues nos podemos ir Voy a irme Para allá Al tablón Y aceptar Alguna misión Más Qué guapo Tío Sus misioncitas Y sus movidas Joder Bastante completo El juego Lo que no sé Si este juego Es indie O qué La verdad Que no estoy Muy puesto Pero qué cabrones Cómo Cómo me esquivan Toma Por esquivar Dame Dame Bebe Bebe Vale Y ahora tú Me rellenas el bote Ahí Ala Vámonos Corre 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 Vamos Reggie Por aquí Vamos a por la otra misión A ver A ver Vale Esta es la que me he hecho Destruye el nido de larvas Ha aparecido un nido de larvas en las cloacas Si no haces algo pronto infestarán toda la zona Y esta que me pone infinita es la que me acabo de hacer No supongo Venga va Misión secundaria iniciada No había lugar en el que los grubos no infestaran Incluso los sewers se han perdido Voy a comprarle dos o tres de estos de veneno Para tener ¿Sabes? Porque como me van dando de eso Y ya no se me acumulan ni nada Dame, dame otro Tres de tres Ah, ya no puedo comprarle más Pues que llevo tres Espérate Si yo hago así lo impregno Le puedo comprar otro Ah, amigo Solo puedo llevar hasta tres Vale, vale, vale Pues vamos a hacer la misión esta A ver que tal Que está también en las cloacas Vale, pero esta vez hay que llegar hasta abajo del todo Y esta señora aquí tan a gusto Vamos, vamos Vamos, Reggie Para abajo, para abajo del todo Y para acá Es parecida a la misión, eh Parece ser que va a ser bastante parecida Ojo, eh Vale, esquivadiña No le voy a dar No Oh, que cabrón, eh Venga, va Y... ¡Poder, qué duro! ¡Hala, la verga! Toma ahí Bien Tal Bebe un poco Peso Te baja un poco el peso Pero es más débil Y esto te defiende contra las larvas No De momento no ¡Ah, ya está! Bueno ¡Qué misión más fácil! Y sí, misión Vale Vámonos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Dios Paso de vosotros Cabrones Vámonos Ahí siguen a su rollo los chavales Fácil Facilito Coño Ya no habrá más misiones, ¿no? En el cartel No, porque no me lo marca Ahora hay que volver al reino ¡Hala! A tomar por culo Hay que irse Clipas, Pedrito Vale Siéntate aquí un segundo Muy bien ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este aquí? ¿Qué movida más rara? Bueno Toma Toma Mosquito Joder Me devuelve la flecha ¿Para qué me los cargo entonces? Pues no lo sé Ahí ¡Logro! Derrota 25 mosquitos Anda Pues no sabía que tenían logro, la verdad Hay que romper esto otra vez ¡Ay! Vámonos Uno pa' ti Y uno pa' ti Devuélveme la flecha Y tú devuélveme lo que sea A ver No, hay que seguir ¡Ay! Este me va a contar algo A ver qué me va a contar este tío Ha apuñalado a los bichos Y ok ¿Y qué significa eso? Me ha apagado Es como que me ha apagado O vale ¿Me ha subido la vida? ¿O es cosa mía? No lo sé Oh, oh Bueno Siéntate un momento Vale Y ahora, vámonos ¡Ah! Que tiene duración el veneno Me aparece ahí arriba No me había fijado en eso Bueno, ya pa' otra vez Lo sabemos Ya pa' otra vez Por lo menos lo sabemos ¡Wiii! ¡Toma! Piraco A ver Vale, no Es que paso De ir a por el mosquito ¡Ah! Me da hasta pereza Al final vamos a ser unos putos amos ¿Eh? Nadie confiaba en nosotros Del reino Pero Fíjate ahora Pueblo de cola larga Todos por ahí currando Esto, a ver No tiene nada 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 Ahí hay para tal Y para Pascual Nada Vámonos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Era puedo entrar ahí! ¿Qué? ¿Es una tienda? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? De este pavo A ver El diseño de una nueva arma O pieza de armadura Seguro que el herrero puede fabricarla Me cobra dos lingotes de tal Y tres de esto Venga, dámela Ah, sí ¡Qué guapo! Con su propia tienda Y todo Y lo de las flechas No lo entiendo Ah, serán flechas sueltas Y paquetes de flechas ¿No? Quiero yo entender Y ya está No tienes nada más Bueno Un poco meh La verdad Y aquí hay gente Pues a su rollo Felices los chavales Anda ¡Qué guapo, eh! Pueblo de cola larga Vale, siéntate aquí Y poco más Gente Hasta aquí Ya habéis visto Nos hemos cargado a Block y Magoo Que ya es Ya es un jefe Cuidado, eh Ya se van notando Los bosses Chunguillo Los bosses de De ojo Que hay que andarse con Con mil Con mil ojos Nunca mejor dicho Para que si esquivo Que si me cubro Que si esto Que si lo otro Mucho cuidado Y bueno El de la puerta Que no recuerdo el nombre La verdad que se me ha cruzado un cable No recuerdo como se llama El para lo todo Era algo así Ha sido bastante facilito La verdad Ese no ha sido muy costoso Pero La cosa es que te ponen Dos bosses casi seguidos Y nada Ya tenemos al herrero rescatado Para en un futuro Pues poder llevarle Blueprints Eso Blueprints Con los que hacer Nuevas armas Escudos Armaduras Y demás historias Y nada Seguiremos en breve Pero de momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Abajo en la descripción Como siempre y de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes Gracias.